Hoy fue sancionada la emergencia alimentaria, ahora una vergüenza, ¿no? Argentina siempre se dice que alimentamos o tenemos capacidad para alimentar 300, 400 millones de personas. Emergencia alimentaria. Emergencia alimentaria en Argentina. Mirá, está bien la sanción de la ley, el número de pobres se ha explotado como consecuencia de la más crisis. Ahora, no pensemos que la emergencia alimentaria es la solución, ¿no? Parche total. Es un parche absoluto. Debería darnos vergüenza la emergencia alimentaria. A los políticos les encanta andar sancionando cosas que supuestamente favorecen a la gente lastimada por los planes económicos que ellos mismos publicitan y aplican. Vos te fijaste la locura esta, ¿no? La perversidad del sistema. Vendrá una primaverita ahora, tal vez, el nuevo gobierno, una primaverita, ahora si no resuelven los problemas de fondo. Yo no sé si va a haber primavera. Vamos. Yo dudo que haya primavera. Dudo que haya primavera. Y de nuevo, la experiencia fracasada de Macri demuestra que por más ojitos celestes, si no hace las cosas que tiene que hacer, te la ponés en sombrero. Ojalá el próximo gobierno se anime. Ojalá.